Bueno, vamos a empezar Bailando en la Playa con todo cariño para complacer a toda la gente de la cortadura un éxito grande de Fortaleza para todos ustedes que la pasen muy bien disfrutando de esta se llama Bailando en la Playa todo mundo a bailar esto es Fortaleza a bailar yo quiero bailar con el Grupo Fortaleza ¡Oye! ¡Hola! ¡Eh! 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 Música Música Humane, humane Música 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 Saludos para Andrés Perales, Ándale Pachi Música Música